No dejes que bajo de tu sonrisa Eres una niña que siempre soñó No olvides de que no es cualquier cosa Tienes la fragancia de las flores del partir Todas las doñas brillan solas gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón No olvides de que no es cualquier cosa